Hola que tal amigos como están? Les saluda JorgeCrypto y en el día de hoy vamos a ver un breve video sobre la máquina que tengo en mi escritorio Se llama la marca Bitmine y el modelo es el S19J Pro que es la última generación, la más reciente que ha sacado al mercado esta marca Bitmine que es el productor número uno del mundo de estas máquinas minadoras ASIC Entonces ayer la probé y me encantó esta máquina En tan solo un minuto después de encendida ya estaba minando al 100% de su potencia Esto nunca lo he visto con ningún otro modelo o con ninguna otra marca Generalmente hay que esperar 20 minutos o más para que empiece a andar la máquina a minar al 100% Pero el tiempo es oro y mejor dicho el tiempo es Bitcoin y en tan solo un minuto ya empezó a minar al 100% de su potencia Me encantó, es la nueva generación S19J Pro Esta en específico tiene un poder de cálculo de 104 terahashes por segundo Lo que más me llamó la atención es el color negro de las rejillas y los tornillos Y lo bueno es que como es una máquina nueva de nueva generación el consumo eléctrico es de tan solo 3000 watts Así que la relación entre el uso de electricidad y poder de hashing también es excelente Bueno y ya encontré el IP de la máquina y podemos entrar a la página de configuración Es muy sencillo, vamos al menú donde dice settings y copiamos y pegamos la dirección de la pool donde vamos a minar en grupo Para este ejemplo yo estoy usando ampull.com Es solo cuestión de pegar las direcciones de los servidores y el nombre de tu usuario Tan sencillo como eso y luego guardar y esperar un minuto o dos minutos para que empiece a minar Ok y regresamos a donde dice dashboard y podemos ver que han pasado alrededor de 30 segundos y ya está empezando a minar Así que vamos a seguir esperando un minuto o dos minutos ya está en 60 terahashes Y vamos a ver como sigue el poder de cálculo, el poder de hashing El panel de control es muy bonito, ven los colores negros, me gusta la combinación También usa un diseño que cambia según el tamaño de tu pantalla Por ejemplo si lo abrimos desde un celular entonces es fácil de manejar Es una actualización, una mejora con respecto a las versiones anteriores Y ya podemos ver en pantalla, han pasado 2 minutos y 10 segundos y ya está empezando a minar Con toda su potencia como les dije anteriormente Este es una máquina de 104 terahashes por segundo Pero está trabajando aún poco más Entonces eso es lo que queremos, que alcance el poder oficial o esté por encima Bueno y así termino este breve tutorial porque me tengo que ir Tengo que ir a DHL a enviar esta máquina Así que no tengo mucho tiempo para grabar videos Así que gracias por verlos Recuerden que están viendo Jorge Cripto, un canal donde nos enfocamos en todo sobre tecnología Blockchain, minadores y criptomonedas Chao Character Música Cripto 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 Gracias por ver el video.